muy buenas mis dracolitos que tal estáis bienvenidos a la guarida aquí estamos en un pequeño vídeo vale básicamente quiero enseñaros cómo está el tema con la nueva actualización de nuestra guarida para que veamos un poquito esto es una linterna de estas sencillitas desde caldo para que veáis un poquito cómo está la cosa ahí tenemos esa gráfica esa envidia esa geforce envidia gtx 1060 de 6 gigas que nos va a dar bastante buen uso tenemos ahí como podéis ver una vale cómo se llama ahora la marca está thermal take 750 80 gold plus vale tener en cuenta que el certificado 80 plus es importantísimo eres aunque no sepáis lo que es sumamente importante y tenemos la placa base de hecho podéis ver la asus z370 f es el mejor modelo que hay esto lo tenemos apagado todavía no le hemos dado la luz y bueno y ahí tenemos los dos módulos de memoria ram la ssd está ahí dentro no a ver si la encuentro gente hay ahí dentro no lo vais a ver porque la tapa esa gris metálica decorativa lo tapa para decorarlo así con foco y bueno lo último que he tenido que comprar ha sido lector de discos externo paso de liarme de nuevo a abrirlo y a meter cableados esto es más cómodo aunque me ocupe casi todos los puertos de hecho solamente me va a quedar un puerto libre cuando enchufe esto pero bueno esto no lo voy a tener enchufado todo el tiempo va a ser meterlo y sacarlo punto meterla y sacarla meterla y sacarla meterla y sacarla ya me entendéis no pues eso es lo que vamos a hacer a lo mejor el día de mañana os traigo el vídeo completo vale perdón a lo mejor el día de mañana como os iba diciendo os traigo el vídeo completo de todo el montaje lo único que no he hecho yo ha sido el tema del cableado porque me estaba volviendo loco pero por ahora vamos a subir este vídeo donde vais donde veis a esa pedazo torre vale es una es que para que veáis mido un 80 y tengo piernas largas es más alto que mi rodilla gente está por encima de mi rodilla bueno más o menos no mira a la misma altura que mi rodilla es enorme es súper ancha vale es una ahora ahora mismo os lo digo a ver si me acuerdo no no me acuerdo sé que es una corsair pero no me acuerdo aquí aquí lo tengo puesto es una corsair obsidian series set siete mil setecientos cincuenta de vale una corsair enorme luego para la pantalla esto no lo vais a disfrutar vosotros esto va a ser cosa mía una samsung que es de las mejores que hay las más duraderas es de las marcas recomendadas siempre que pregunto me dice todo el mundo al menos los que entienden de informática y demás samsung y lg a poder ser samsung digo bueno pues o sea en pantalla siempre ha tenido fama sonic asus tiene muy buena fama en tema de informática y demás de hecho ya habéis visto la placa base pero que hagan bien o que sean los mejores en una cosa no significa que sean buenos en todas esto gente significa ok vale no entiendo yo de dónde ha salido lo de la peineta pero bueno esto es ok vale perfecto bueno pues lo que es lo que os decía aunque asus tenga muy las mejores cosas en por ejemplo en procesadores son los mejores en procesadores perdón en placas bases intel son los mejores en procesadores windows viva y bueno samsung son los mejores para los monitores vale tienen muy buen trabajo y y y las ssd internas que nosotros tenemos la más sencillita de 225 que nos va a valer para un tiempo luego ahora que me acuerdo de las memorias vamos a coger aquí la toshiba que esto también tiene lucecitas gente y vamos a las mucho esto tiene lucecitas también aunque parezca broma de hecho puerto usb puerto usb vale tenemos hemos ido a comprar la tienda aparte del lector hemos ido a comprar un cable display porque por 8 euros lo tenéis en cualquier tienda de informática display port tenemos el hdmi también conectado que bueno simplemente por la pereza de no volver a sacarlo teclado mecánico les vale hay perdón gente que me voy teclado mecánico de esto en cuanto lo encendamos vais a ver que se va a llenar todo de colores de luces y dilución es una auténtica pasada chavales una auténtica pasada todo lo que tengo aquí montado el ratón lo mismo tiene led que no me acordaba yo de ello cuando lo enchufé y lo vi brillando en azul dije ahí va es verdad que tenía led esto también y bueno lo único que no he abierto todavía bueno lo abrí una vez para comprobar que venía todo pero 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 no lo he vuelto a ver no se me va a resistir no sí bueno esto ya lo he abierto por aquí y la otra vez así que hay la alfombrilla gente la alfombrilla a ver yo me complico un huevo gente con estas cosas es una ozón 3 como podéis ver vale está aquí o zone 3 de lo mejorcito que hay en el mercado podría haber pillado el modelo grande o el modelo económico pero yo creo que con este tamaño de hecho vamos a apartar aquí un poco las cosas luego tengo que poner pegatinas y demás para decorar la mesa pero yo creo que así fijaos que pedazo de espada madre mía os juro que en toda mi vida no he tenido nada que fuera profesional o semiprofesional ni de broma vamos o sea no he tenido ni ratón de gamer ni alfombrilla ni teclado mecánico escuchar se escucha un huevo en nosotros voy a colocar cuando pille el micro y la cámara no son de los colgaré para que no os peteen los oídos pero con esto yo ya soy feliz como un regaliz bueno vamos a darle cañita va primero antes lo última ya sabéis porque ya os sigo contando para aquí está el lector viejo fuera tú te vas a basura este es el disco de instalación bueno la guía más bien de uso del dvd del lector vale que tenemos aquí como os he dicho thermal take 80 plus gold las categorías van desde si no recuerdo mal era bronce plata silver gold platinum y creo creo no estoy seguro 100% pero creo que también titanio aunque esas dos ya son las más caras y son para la gente que va a hacer overclock que va a hacer que va a trabajar en diseño y necesitan un ordenador potente para unos programas potentes vale eso es luego la idea inicial era pillar los modelos sabas pero al final hemos pillado el modelo siguiente que es un poquito más potente de ddr4 acordaos de esto 2 de 8 gigas es decir que tenemos una ram de 16 gigas predator vale estos son los hay per x aunque ahora mismo la cámara no quiere enfocar bien ahí bien tengo que darle con la nariz gente así que me disculparéis hay per x de predator vale gente buena ram muy buena y hemos pillado dos módulos vale una pareja de doble una pareja de dos módulos con lo cual en cualquier momento podríamos coger una segunda pareja de otros dos módulos y nos ponemos en 36 gigas que por ahora es innecesario pero bueno oye quién sabe el día de mañana bueno esto muy recomendable también si podéis coger el modelo de refrigeración líquida genial porque son brutales los he estado leyendo informándome un poco de ellos y arctic freezer es lo mejor que hay de arctic en disipadores convencionales en lugar de refrigeración líquida el ventilador de toda la vida freezer 33 penta es lo mejor que hay por ahora por ahora vale en el momento en el que he comprado instalado esto a lo mejor estáis viendo el vídeo y han pasado 20 años viva youtube sabemos que va a durar tanto pues yo que sé de hecho tiene una garantía de 6 años o sea que bueno es vale hay no hay no muchas marcas los garantizan las cosas por tanto tiempo y tenía una cosa más que me lo garantizaba por eso es esto 10 años de garantía gente están seguros al 100% de que como mínimo durante 10 años va a funcionar aunque no limpiemos ni hagamos nada yo evidentemente cada equis tiempo voy a abrir limpiar los ventiladores y listo luego la gráfica gente lo que nos va a dar los ojos geforce gtx 1060 esta es la de 6 gigas creo que no lo pone por aquí ok edition vale esto significa que podemos hacer overclocking con esto sin ningún problema hdmi hdmi quiero recordar que también tiene la opción display port y si no la tiene no pasa nada porque mi idea sí cierto aquí la tiene display port vale como podéis ver display port sí señor así me gusta tete es una chetada vale gente es una auténtica chetada tener display port es una burrada no pone por aquí el tema de los 6 gigas así aquí vale memoria 6 gigas a ver si esto se enfoca un segundito hay memoria de 6 gigas vale perfecto eso es lo que quería enseñaros básicamente y aquí esto es lo más caro del ordenador gente y yo si os vais a montar un pc os recomiendo que no se distaca años con esto ni con esto ni con el procesador vale son las dos cosas que os va a valer mucho más yo creo que entre las dos me habré gastado unos 700 euros 600 700 euros una burrada vale roge strix z 370 f gaming muchos sabréis que bueno tanto intel octava generación como los las placas bases z 370 han tenido y tienen un problemilla de seguridad y demás para cierto virus pero bueno se puede descargar por la web el parche que lo en teoría lo arregla en teoría y nosotros no vamos a andar entrando con este ordenador en pájanas porno para eso tenemos el viejo vale para ver el porno y las webs chungas está ese ordenador en este no vamos a descargar nada raro directos a streaming a steam a g2a ya donde es a donde nos plazca donde encontremos los mejores precios ahí compraremos una pasada de ordenador gente y ahora me encanta la silla rodante está no os penséis que es una pedazo silla vale es la silla clásica de ordenador de toda la vida tela y espuma lo que pasa que está como nueva porque nunca la he usado en los años que llevan casa bueno igual tiene el color un poquito más amarillento pero vamos a enchufar un segundito esto quiero recordar que era a este de aquí efectivamente bueno espera que a lo mejor estoy liando así sigue es este creo ahí os imagináis que metemos la pata y nos cargamos el ordenador nada más nada más estrenarlo sería la hostia bueno no en realidad no bueno vamos a encender luego ya arreglar el tema del cableado enciende un rapidito no sé si tengo que encender si creo que tengo que encender la pantalla bueno ya vemos aquí el ratoncito qué bonito qué bonitas las luces tengo el botón aquí detrás y aquí está hdmi bueno se nos ha puesto así porque le ha dado por ahí vale gente hoy qué pedazo de ojo que pasa la gente nunca nunca había tenido un ordenador como este en pantalla curva esto es una pasada chavales bueno pues por mi parte nada más espero que os haya gustado esta pasada de ordenador temperatura 20 grados me encanta que el que no sube de ahí es una pasada es una pasada de verdad tres mil seiscientos megahercios de velocidad y tenemos tres ventiladores únicamente pero se les puede poner más bastantes más la verdad de hecho según estoy viendo creo que le puedo poner eran dos arriba de los grandes dos arriba dos abajo perdón de los pequeños y aún le podía poner uno extra para la cpu madre es una chetada es una chetada bueno mis racólitos voy a ir dejándolo por aquí mañana traeremos material bueno bueno ya me disculparéis si veis que hoy no subo nada es porque estoy instalando todas las cosas intentaré subir algo pero bueno no esperéis milagros vale como os quiero chicos esto va por mí sobre todo por mí porque llevo toda la vida queriendo uno de estos queriendo hacer algo para mí y seguramente estoy mal encuadrado pero ya me perdonaréis vale y también va por vosotros porque si no es por vuestro apoyo y vuestros ánimos igual nunca me hubiera animado a hacer nada de esto madre mía fijaos esto gente 19 grados pensé que subiría 20 grados pero se ha quedado ahí genial de hecho escuchar a que no se ve de nada esto es una pasada igualito que el otro que se escucha un huevo bueno gente lo dicho muchas gracias por vuestra compañía espero que os haya gustado si ya sabéis un buen like compartir y comentar de este este pequeño sandbox sandbox hitbox nos vemos en el próximo vídeo mañana material para la guarida más y mejor y colorines